... Vamos a con el deporte, estamos a un día de la visita del Real Madrid que no va a atraer a muchas de sus estrellas titulares pero la cultural está satisfecha por la organización de este encuentro para el que ha contado con tan solo 10 días y a la vez expectante por el que califican como el partido del siglo El emparejamiento en la Copa del Rey ha hecho aumentar en 400 el número de socios de un club que sueña con ganar a un jugante aunque sin despegar los pies del suelo Jornadas de intenso trabajo para preparar un encuentro que pone a León en la parte alta del mundo del fútbol Tan solo han contado con 10 días para tener todo listo para el que desde la cultural califican como el partido del siglo Todo un reto para un equipo con estructura de segunda B Enfrentarse al Real Madrid es un chute de ilusión para los jugadores que se ha contagiado también al resto de los leoneses Hemos conseguido alrededor de 400 socios más A mí me encanta que venga mucha gente a ver el Madrid y se encuentran con la cultural y al final van a decir anda, si tenemos un equipo aquí en León que juega tan bien y se van a enganchar Precisamente masa social es lo que le falta ahora un equipo que está dando muy buenos resultados en el campo Lo único que nos falta para ser un grande y para jugar las grandes ligas para estar en grandes eventos lo único que nos falta es masa social Para el partido de Copa restan tan solo 800 entradas Tenemos que dejar para la venta el día del partido nos quedan alrededor de las 800 entradas yo creo Pondremos en venta a través de internet un paquete de entradas que hemos desbloqueado de todas las que habíamos dejado para las empresas Un encuentro que hace a la cultu soñar aunque sin despegar los pies de la tierra Sí, soñar es gratis pero con los pies en el suelo Un resultado, mi deseo es ganar Felipe Llamazares visita esta noche el Café Televisión que esta casa emite a las 11 La llegada del Real Madrid a León en Copa del Rey después de más de 60 años es un momento que ilusiona especialmente al desjugador Raúl Álvarez Es el único miembro que queda del mítico equipo leonés que protagonizó la única campaña de su historia en Primera División y nada se parece al fútbol de aquel 1956 Raúl Álvarez lleva con orgullo y con nostalgia su condición de único exjugador de la cultural que formó parte del mítico equipo que disputó la única temporada en Primera División en 1955 La llegada del Real Madrid es un momento para recordar su presencia con sólo 18 años en aquellos choques de hace seis décadas con un cuadro de Chan Martín con estrellas como Di Stéfano Recuerdo porque eso es imporrable jugar en contra del Madrid Estefano fue el hombre que vino llegó al fútbol español y creo que cambió todo Con Raúl pisamos el césped del reino una alfombra muy diferente al barro que en los años 50 se acumulaba en el viejo campo leonés de la Puentecilla Nosotros no jugamos nunca en un campo así Si nosotros, yo creo y te lo digo sin ninguna jactancia no yo solo, muchos jugadores de León si hubieran tenido la oportunidad si hubiéramos tenido la oportunidad de haber jugado en un campo como este hubiéramos sido internacionales Pues a ver si todo eso tiene una compensación y es la compensación de poder subir a segunda y ahí empezar a labrar otra vez el camino poco a poco Su memoria y sus recuerdos son la mejor carta para soñar con un futuro más halagüeño para la cultural tras años de penurias y hasta riesgo de desaparición